Atención que la dirigencia de la Liga se reunió con los árbitros de nuestro país, con la Comisión Arbitral, para analizar el porqué del bajo rendimiento, de los malos arbitrajes, sobre todo en los últimos partidos. Jalarnos las orejas para, como te decía, con el fin de que nosotros hagamos un análisis. Fue una reunión bastante dura la que sostuvieron los árbitros de todo el país y la dirigencia del fútbol. Al final hubo un compromiso de ambas partes para mejorar el arbitraje. Se ha hecho un compromiso también hacia la Liga, también a la Federación, de que para aquí adelante tenemos que hacer los mayores esfuerzos para mejorar. En esta reunión la Liga pidió la renuncia de Marcelo Ortube como presidente de la Comisión de Árbitros. Don Marcelo no tiene mayor culpa de los fallos arbitrales, pero él también tiene que comprender que es la cabeza del tema arbitral en Bolivia. La continuidad o no de Ortube la decidirá el Comité Ejecutivo de la Federación. Tanto mi persona como don Walter Zuleta, que ambos emergemos de un voto liguero, tenemos la instrucción del Consejo Superior de pedir el cambio de la Máser.